Música 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 Vamos, venga, donde estamos las banderas? Ojo, que pareja Venga, ir bajando 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 que por ahí se escucha ya movimiento Bajar, bajar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A disparar rápido! Cuidado con las plantas ¡Aquí va! ¡No, no, no! ¡Está un viento de los huevos! En el fondo y justo aquí delante A ver, se está muerto ¿Qué? No, ese no No, no, pero lo has visto, se acaba de ir corriendo Joder, con el viento de los huevos ¡Joder, con el viento de los huevos! ¡Está muy bien! ¡Está esperado! ¡Está esperando! ¡Puto viento, tío! Con el viento no puedo, tío Se me tuercen todas Y si corrijo ¡Vale! ¡Ha caído, ha caído! Sí, uno junto ahí No sé, y al fondo están aquellos dos Pero me pasa lo mismo que a mí Que no Joder, con el viento ¡Vale! 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 Hasta ahí ¡Suscríbete al canal! Los ha pillado a los dos en práctica. Hemos caído. ¿Dónde está su bandera? Yo he llegado hasta allí, hasta las ruinas. ¿Hay en medio? Venga, vamos a intentar no separarnos mucho, ¿vale? ¿De lo que está pasando? ¿Vale? Venga, ¿qué es? ¿Es un granito? No, no, no... ¿De lo que te aclaras? No, no, no. ¿Se aclaras? ¡Ah, no! ¿Las y la gente? Esa es una granito. ¿Mira? Estas muertos. Que soy de los tuyos. Hostia, es verdad que no es de los míos. ¡Dópez! ¡Allí, allí, allí, allí! Menos mal que no me has dado. No, no. Me quería que eras de los míos. ¡Vamos ahí, vengate! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Hay un pepino! ¡Hay un pepino! ¿Dónde? No, 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 no. Espérate. ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡En la planta, en la planta! ¡Se va, se va, se va! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Porque se va, se va, se va! ¡A la planta, en la planta! ¡Tenemos que, se va, se va, se va! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Aquí en J3 tenemos la bandera, retrocedemos por donde hemos venido camino. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! que bueno ha sido esa, no me he hecho de puta madre ¿Dónde? ¿Dónde? No, es que no lo veo, oh, aquella otra allá Allí, allí, gente, aquella a lo mejor de un campo Uah, tú, aquellos están demasiado lejos ¿Más? No, pero ese es un... Sí, sí José Paratubi, posición Aquel franco como lo tenemos ¿Quién es médico? Estás al lado de la valla, pasa la rafa Vale, ¿qué querías, tío? No, no, levántate ¿Quién está allá? Joté, ¿tú te quedas o...? ¿Eh? Leña al mono Llémate al médico Vale, médico, vente con nosotros Hijotes para la era, en camino con un médico, cambio Lo que pasa es que vamos a poner el cargador normal ... Que si no, el lock-off no podemos hacer nada por ahí dentro Mejor le dejo el sniper ahí No hemos podido No, pero si es que estaba ahí escondido Yo lo vi, yo lo vi Pero es que nosotros no nos hemos podido ni cuando estábamos allí Volverte! No te voy a traer el zorro Te va a traer el zorro blanco Te va a traer por todo Le ha abierto de aquí AH!si lo ha abierto, cabezón, eso ha abierto 65 Success Mira, 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 mira ahora, mira ahora. Una vez que se acostumbra a chuparla, mira. Una vez que se amorra a la descapa. ¡Mira! ¿Es agua normal? Sí, es agua normal. ¿Has visto el ternerillo? Mucho gusto. Está bien. ¡Mira! Es que ahora no puedo creer hasta que no deje de reírte. Espera, voy a quitar la repicada. No, 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 que si lo abres te sale el chorro directamente. Te cae en la cara. ¡Mira! Como me moje a mí, cobre ahí. Cuidado el resto que salpicia de la mierda. ¡Mira! Tiro uno, dos. ¡Venga! Vamos a pegar tiros. ¡Mira esto! 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 No sabemos quién le ha dado, si el tope es tu, yo... ¿Alguien le ha dado? ¡Hostia! ¡Au! ¡Paquito! Me ha cascado la teta Mola los mata-mata, ¿no? Eso es eso.. ¡¿Te quita?? ¡沒 problem sells, te de que! No, vertenos... ¡Tona, notgemos! ¡Vaja! ¡Apada, no me undergoing! Esa es una hora, ¡Cling! ¡Ahhh, uuuh! ¡Esta sí! ¡Ahora ya sí! ¡Suscríbete! ¿Como va esto, no? ¡Paro! ¿Paro! ¡Pero dijo ustedes! ¡Pero qué te has dado de las tortas! Pero que se ha vuelto loco No tío, usa el apoyo como pista Vale ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!